¿Ahora estamos quitando el horno? Necesitamos piedra. ¿Piedra? Para hacer un horno. ¿El horno? Me gusta. Listo, ya tengo piedra. Y ahora me voy a hacer un horno con toda esta piedra. Oye, estoy haciendo algo. ¿Lo sabes? Ajá. Y yo no tengo tele porque a mí no me gusta la tele. Es para todos, los sillones. Para voltearse también. ¿Escuchaste? Es un delfín. O quizás un pájaro, no lo sé qué es. Mira, acá están los hornos. Bésame que yo me comité a me... Mira, acá hay un... Mira, acá hay un... Acá están los hornos. Oye, ¿ya sabes? Voy a ir en la piscina porque yo... Hace mucha calor. ¿Ya sabes? Yo me doy el agua porque me convirtió una señora hace años. Sí, yo voy a poner una hoguera. Mira. Mira, puse una hoguera. Adiós. Te voy a ir a mi padre. Vale, adiós. Adiós. Mira. Mira lo que estoy cocinando. Pollo. Padre, ¿qué? ¿Pero me puedo quedar ese amigo? Claro. Acá hay un zorro. Mátalo. Hijo, mi papá, ¿qué puedo quedar contigo? Tómalo, mate. Sí, me dio un pollo. Sí. A cocinarlo. Ahí lo estoy cocinando. Mira, en ese horno. Mira, en ese horno lo estoy cocinando. Pero yo quiero echar pescado. Pescado. Ah, pescado. Yo ya tengo pescado. Tengo salmón y bacalao. Qué delicioso. Lo vamos a cocinar. Al tiro. Ya tenemos un pollo. ¿En serio? Sí. De salmón lo vamos a meter acá. Cómo está un pollo. Pero tiene muchas cosas. Y este bacalao va a ir ahí. Y ahora a cocinar. Espera. Espera un... Ya llevo una flechita. ¿Digaron una flechita? Un pancito. Quizás. ¿Querés un pancito? Ahí está. Se está cocinando el bacalao. Y ahora espera. Yo tengo una torta. ¿Querés torta? Bueno. Ok, espera. Voy a sacar la torta. ¿A dónde está? No tengo torta. No quiero esto. ¿A dónde está mi torta? Acá está. Mira, la pongo acá y... La pongo al suelo. Mira. Muchas torta. No quiero muchas torta. Ahora ya no te la comas. Quiero muchas torta. Ay, pero... Ya te la comimos juntos. Ya te la comimos juntos. Listo, come más. Ahora. Quiero más. Quiero más. Quiero más. ¿Qué? Ah No, no, no. Pero que no tengo. Tení una taza. ¿Cómo se saca la taza? No sé, casi estamos tazas. Necesitamos torta Yo ya tengo torta ¿Vamos a poner las todas? Mira Mira, no, mira No, mira Mira cuánto pastel Mira, 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 mira Pero mira No, mírame a mí Mira, a mí, mírame Mira, mira detrás Mira detrás Muchos pasteles Pero mira ¿Qué es eso? Mira una porre de pastel Y mira Aquí todo es pastel Yummy, yummy Yummy Batman ¿Qué es eso? Vamos a dar Celso Este para mí, este para mí, este para mí, este para mí, este para ti, este para ti ya está el mío. ¿Tienes mi tonta? Las dos, ¿quieres? Oye, panda. ¿Toma mi tonta? Yo ya voy, ¿cómo se va? ¿Vamos a ver las cartas? Vamos a ver las cartas. No sé. ¡Mmm! ¡Qué emocionante! ¡Mmm! ¡Tengo hambre! ¡Si también hay que comer mi pollo! ¿Qué pasó? ¡Espera! ¡Mira! ¡Los bacalaos! ¡Mira! ¡Ya tenemos el salmón! ¡Guau! ¡Y también el bacalao! ¡Mira! ¡Toma! ¡Y también el salmón! ¡Toma! ¡El salmón! ¡Ya puedo que te llamo el salmón o sal! ¡Ya tengo que dejar las cosas! ¡Ya tengo que dejar las cosas! ¡La leche! ¡Toma! ¡Tómate la leche! ¡La leche! ¡Tómatela! ¡Toma! 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 ¡No se coge agua justamente! ¡Toma! 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 Tienes una escada Como tú Tami, espera Estás fascinando Con esas escadas ¡Están listos! ¡Ah! ¿Hace de comer? ¿Así? ¡Ah, ya! Yo también quiero Y voy a dejar a mi mamá Voy a dejar a mi mamá No la pegues Eso no te va a hacer daño ¿Qué está haciendo? ¡Ay! ¡Soltó uno de sus colegas! Tami, atácalos Toma, los maté Mata el devastador Toma No matamos ¡Ah! 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 ¿Ten la voy? Espera ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¡Entonces me vamos a grabar! No me vamos a grabar! ¡Voy a grabar! No me tenemos una broma Cuando estás en creativo, ahora sí, ya estás en creativo, sácalo. Y me puedes quitar cuánto. Esas son las minerales, así. Esa son las minerales, así. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no